Oye, estaba cenando un hombre, pero estaba armado, porque esa gente, así es, sí, y que se meten a robar a donde estaba cenando, y un enfrentamiento brutal a balazos, que terminó de la siguiente manera, según nos explica Marcos Hipólito, en su reporte del hecho ocurrido anoche en Naucalpan. Sí, hecho de la noche, como eso de las 11, y pues se murió, lo mataron a la gente federal, fue su última cena, porque trayendo pistola, se le hizo fácil enfrentar a los delincuentes, pero le ganaron, y ahí quedó muerto. Ocurrió en la colonia Bulevares, del municipio de Naucalpan, Estado de México, sobre la avenida camino a San Mateo, al cruce con la calle Colina de las Termas, según la versión que dan testigos, el ahora oxiso, elemento en activo de la Policía Federal, Jonathan Leonardo García Uribe, de 30 años de edad, se encontraba cenando con un grupo de amigos en la taquería El Asadero, cuando llegaron tres delincuentes armados con pistolas, dos hombres y una mujer, de inmediato amagaron a clientes empleados para que les entregaran dinero y todo lo de valor. Pero Jonathan traía con qué, traía su pistola, y les hizo frente a los rateros, pero dos de ellos empezaron a dispararle, y le dieron al menos dos impactos de arma de fuego en el pecho. Enseguida, uno de los delincuentes se apoderó del dinero que había en la caja registradora del negocio, mientras otro le quitó la pistola al difunto y todavía lo remató de un balazo en la cabeza. Y ante esto, si nos preguntan, ¿qué tal siente la seguridad en el DF o en el Estado de México o en un muy amplio perímetro? ¿Qué dices? Pues lo que reportó la Inegi. No existe. Seguridad. No hay seguridad, no hay protección, no hay nada. Sin importar la hora, el lugar, la delegación, nada. Estás totalmente indefenso y expuesto, inerme, a lo que los delincuentes decidan. Todavía quitarle el arma de cargo al hombre muerto y rematarlo. Oye, cuánta sadismo, qué bestialidad. Asegurarse de que no hay testigos. Qué horror. Cuál seguridad. Es que no se puede abordar este asunto sin que el temor te invada, no solamente por ti, porque los que estamos en un medio de comunicación, o Marcos Hipólito, o mañana los reportes que aparezcan en las distintas escenas en donde se dice lo que ocurre, pero los familiares de todo ese que se entera, de todo ese que sabe que está ocurriendo, de todo aquel que tiene primos, hermanos, familiares, que inocentemente te metes a cenar a un restaurante. O un changarro, por humilde que sea. ¿Y te sucede? Y que no te imaginas que van a entrar a saltar, porque cuánto puede tener en caja un lugar de estos. Y además, que va una mujer con ellos, porque si tú ves a dos individuos, o tres, bueno, cuatro, ya te inspiran cierta desconfianza. Pero si están acompañados por una dama. No temas. No temas. Disminuye, ¿no? Confías, confías. ¿Piensas que difícilmente la mujer va a estar involucrada en un asalto en ese momento a mano armada? Dicen, no, son amigos que vienen a cenar. Y el policía a fuerzas tiene que hacerle frente, porque si no ponen resistencia y descubren que es policía, también lo matan. Lo matan. Pues no forzosamente, porque no llevaba el arma a su cargo así, ni iba uniformado, en primer lugar. Y pues lo único que debió hacer fue dejar si le exigían la entrega de sus valores, ¿no? Fíjate que no, porque esos son los buenos policías, esos son los que realmente tienen la camiseta puesta, los que están al servicio de la comunidad. El cobarde se hace pasar por cualquiera, pero no, el policía no es que esté obligado, es que el que está comprometido y identificado con su placa, lo va a hacer. Estás fuera de servicio, Dora, te has convertido ya en un ciudadano común y corriente en el momento en que dejas el uniforme y te retiras a cenar a cualquier lugar. Pero en fin, todos esos detalles analizados a raíz de que no tenemos la seguridad que estamos exigiendo por cumplir con nuestras obligaciones. Y que merecemos, porque no estamos pidiendo nada fuera del alcance de las autoridades, ni nada extraordinario que no sea respaldado económicamente por el apoyo de la misma ciudadanía. No, 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 no. No, 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 no. ¿De Radio Centro? Está sedado y con respirador artificial y respiración artificial y tratamiento con medicamentos virales. Está en terapia intensiva. Es uno de los personajes populares en México que de repente aparece, ¿no? Sí. Simplemente como símbolos. Casi como respuesta al terremoto, al movimiento de reconstrucción de la ciudad después del terremoto. Empiezan a organizar la ocupación de predios y de edificios inutilizados. Todavía hay algunos, uno pasa por Avenida Cuauhtémoc, que está uno vacío, pero dice ahí, protegido por el superbarrio y su grupo, ¿no? Raúl Bautista es trabajador del gobierno de la Ciudad de México en mejoramiento barrial, así dice, aunque yo creo que es indebido esto. De la Secretaría 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 de Desarrollo Social. Había otro, un columnista también, que de vez en cuando asumía la identidad de superbarrio, uno muy conocido que también fue diputado. Me escapa el nombre. Permítame un segundito, ¿no? Pero eso de barrial lo puso de moda el gobierno del Distrito Federal desde López Obrador. Hay campañas barriales, hay embellecimiento barrial. ¿Quién sabe dónde lo sacaron? Pues, inventaron. Bueno, es que hay que señalar los antiguos, no había colonias, había barrios. Sobre todo en Xochimilco, en poblaciones cercanas, pues hay barrios, no colonias. Las colonias son una invención del porfirio. Y no es que no existan los barrios, estamos hablando de la denominación que se da. En Celaya hay barrios todavía. Y esos barrios se encargan de, cada diciembre, armar un carrito con imágenes, personajes en vivo, ¿no? Pero representando imágenes bíblicos. Ah, qué bonito. Y entonces viene un desfile cada día, durante las posadas, y luego en la noche de Navidad desfilan todos. Y son barrios. Pero eso de barrial, suena hueco. A ver, escuchemos esto que nos quiere poner producción. Resisten, no dejen sus viviendas, aunque estén hechas escombros. No permitan los desalojos. Únanse. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos aquí para recordar y también para reafirmar el compromiso por la ciudad que queremos. Por la ciudad por la que luchamos. Por la ciudad de todos los mexicanos. Segura, solidaria, democrática, participativa. Hemos dicho que la ciudad es de todos. Y que cada quien tiene algo que aportar para mejorar el barrio, la unidad habitacional, la colonia, o los pueblos en los que vivimos. En la lucha libre, más que andrés de relevos, hay tres principios elementales e irrenunciables. Uno. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, obtesino y popular. Dos. Aquí no se baja nadie. Y tres. El presente es de lucha. El futuro es nuestro. Gracias. Ahí está. En uno de los actos en que se presentó. 75 años. Víctor Márquez Andrade. Una pistola es para matar, no para espantar. A esos delincuentes no les duele atentar con la vida. Solamente quiero saber de qué periódico sacó Héctor esta nota tan atroz. Soy criminólogo y quiero saber de esta nota para no comprar todos los periódicos. Nuestro reportero policíaco, que merece honores, simplemente por permanecer de guardia durante todo el tiempo antes y después incluso de nuestra transmisión, es quien obtuvo el reporte, todavía no se publica, se ocurrió a... La madrugada de hoy. No, horas de la noche. Ya no entró. Pero una pistola sí es para espantar. Claro, y además hay pistolas para pintar y para otro tipo de... Esas de clavos y de rebaches y de... Para tapicero. Sí. Son excelentes. Para secarse el cabello. También hay pistolas para... Sí, también. ¿Y qué dice? ¿Qué presume con nosotros que es qué? Criminólogo. Criminólogo. Ah, pues está perdido, ¿eh? ¿Qué edad tiene? 75 años. Ah, menos mal que ya va de salida. Yo he acudido a El Asadero como clienta. Y no es un restaurantito, ¿eh? Es un lugar bastante grande con mucha clientela. No se puede definir como barato. Por otra parte, no entiendo a Héctor. Él critica al policía fallecido por haber atacado a los ladrones. Dijo que si se hubiera quedado tranquilo y hubiera entregado sus pertenencias, estaría vivo. Pero yo creo que él actuó correctamente. Cumplió con su labor. Yo creo que si no hubiera hecho nada, Héctor también lo hubiera criticado por cobarde. Pues claro. No, no, a ver. Que sea grande o chico el lugar, pues eso no hace la diferencia. ¿Cuánto puede ser el producto de un día de venta en determinado punto de la noche? Bueno, eso por un lado. En segundo, el policía está muerto. Como quiera que haya actuado, se murió. Y lo que tenemos que hacer es salvar la vida. Ese es nuestro propósito, salvar la vida propia y salvarla de los demás. No sé si este hombre tenga hijos, esposa, padres, alguien de quien hacerse responsable y ahora está muerto. Y además, lo que anotaba Mario, qué salvajismo de dispararle y dejarlo lesionado. Pero con vida y todavía darle el tiro de gracia. Y no es por no dejar testigos. Había cientos de testigos o decenas de testigos. Eso no es simplemente se vici de los criminales. Ahora, claro, un policía tiene entrenamiento. El entrenamiento debe incluir cómo actuar en situaciones así. Y cómo restringirse, cuándo ocultar su identidad, cuándo manifestarse, cómo enfrentarlos. Todo eso debe incluir. Y si falla eso, pasan estas cosas. 30 años de edad tenía el hombre. Si están fuera de servicio, ¿tienen forzosamente que llevar su arma? Pues depende. Eso es muy discutible porque hay quienes entregan el arma y hay quienes no requieren de ese proceso, protocolo, digamos. Pudo haber salido del trabajo. Eso no es lo importante. Lo importante es, como dice Mario, que hay peleas que no debes de entrar si sabes que las vas a perder. Porque pudo haber salido más caro. No pudo haber muerto solo él, sino un enfrentamiento a balazos en un lugar concurrido hubiera ocasionado muchas víctimas. Ese es a lo que nos referimos. Y ahora un cobarde vivo sería mucho más agradable. Hay una frase en México muy usual, en donde la prudencia se califica de un solo trazo. Más vale... Aquí corrió, que aquí quedó. Sí, qué barbaridad. Yo tenía un compañero que estábamos en secundaria y un día sacó un arma blanca, una navaja común, hasta eso que era tal vez para sus labores, no para... Y en pleno pleito, dentro de la institución, le dio un navajazo a un compañero en un pleito. Y luego cuando lo llamaron a cuentas, primero en la dirección y después las autoridades, pero primero la dirección, él contestó simplemente que la navaja se la había dado su papá para defenderse. Imagínate, no, no, si vivimos en una situación en donde las armas tan peligrosas son, en una situación que en otra. Yo recuerdo que antes vendían unas tiendas puestas ahí en el centro, aquellas cuchillos de botón. La 007. Que apretaba un botón y salía. ¿Te acuerdas que tenía esa leyenda? Y había armas así de estas curvas que se despliegan. Charrascas. Las charrascas. Y las vivían ahí. Marcos Hipólito quiere meter su cuchara también. Sí, Héctor, comentar, los judiciales y los federales sí tienen esa posibilidad de llevarse su arma de cargo. No así los preventivos, ni los bancarios, ni los auxiliares, porque esos, antes de terminar su jornada laboral, tienen que entregar su arma. Existe ahí un armero en cada batallón. La dejan. Pero como están las cosas, hay algunos que se trasladan en transporte público y llevan con qué, porque si la situación está difícil y tienen que portar su credencial para presentarse a trabajar. Y como decía Mario hace un rato, si te descubren que traes credencial de policía, pues te va peor. Gracias.